Suena de cumbia, cumbia, cumbia Me fui a la orilla de la quebrada Para ver correr las aguas donde yo te vi bañar Amor, pero no lo remediaba Porque al ver que tú no estabas, más me moría del pesar Buscaba sobre de la arena, muy desesperado Buscaba tus huellas, pero con el tiempo ya se habían borrado Como el tiempo borra todo en esta vida Pero nuestro amor es todo lo contrario ¿Por qué pasan semanas? Y te quiero más ¿Por qué pasan los meses? Y te quiero más ¿Por qué pasan los años? Y te quiero más Y te quiero más El tiempo borra todo en esta vida Pero nuestro amor no lo podrá borrar Pasión La que por ti estoy sintiendo Más grande que el mismo cielo Y más inmensa que el mar Si tú Correspondes igualmente Nuestro amor será pa' siempre Un romance sin final Seremos dos afortunados Y a través del tiempo Nuestro amor sagrado Seguirá creciendo Y desenfrenado Como el tiempo borra todo en esta vida Pero nuestro amor es todo lo contrario ¿Por qué pasan semanas? Y te quiero más ¿Por qué pasan los meses? Y te quiero más ¿Por qué pasan los años? Y te quiero más Y te quiero más El tiempo borra todo en esta vida Pero nuestro amor no lo podrá borrar